Música Voy a hablar sobre un problema. Un problema que por ahí parece simple, por la realidad de mi caso, pero que para mí tiene una afección mucho más mental que física. Déjenme presentarme, mi nombre es Augusto y tengo una de mi parecia leve. Para quienes estén destruidos en el tema, ya sabrán que es una de mi parecia leve. Y para aquellos que no, se trata sobre una discapacidad que afecta mi motricidad fina en mi mano y pierna derecha. ¿Y por qué digo que me afecta más mental que físicamente? Bueno, básicamente porque esto me afecta a mí para realizar actividades como, por ejemplo, tocar un instrumento o realizar deportes. Pero déjenme ponerles un ejemplo. Stephen Hawking y Frida Kahlo, conocidas figuras mundiales, sufre y sufría de una discapacidad física. Sin embargo, Stephen Hawking logró enseñarnos y desarrollar increíbles teorías sobre el cosmos. Y Frida Kahlo, delitarnos con sus maravillosas obras de arte. Y ahí va mi problema. Encontrarle el lado positivo a mi discapacidad. Vergüenza. Vergüenza es lo que muchas veces siento al hablar de este tema en privado o mismo en esta charla. Ahora, me siento como si yo tuviese algo que ver en eso, como si yo hubiese hecho algo para estar así, para tener esto. Sin embargo, esto se fue diluyendo y superando con la aceptación y asimilación de mi condición. Otro logro muy importante en mi vida fue mi mejoramiento físico. Todos damos por sentados en esta sala que nuestros brazos y nuestras piernas se mantienen por sí solos. ¿No es así? Bueno, a mí eso me tomó 12 largos y arduos años de rehabilitación para poder caminar, correr y erguirme de la mejor manera posible. ¡Mucho! Y esto es una cuestión de que yo debería... Sí, dije debería, porque lo tengo que hacer, pero no lo hago, ir al quiropráctico y hacer natación para mejorar todo aquel avance que hice desde mis 2 hasta mis 14 años de esa ardua rehabilitación. Y así es como todo esto, todo lo que mencioné, para hacer algo que todos damos por sentado, algo que todos estamos naturalmente acostumbrados y que dudo mucho que agradezcamos seguido. Pero esto no es una crítica, ni mucho menos. Esto simplemente para ver si es una dimensión de lo que a mí me anda pasando. Al igual que todos, cuando éramos chicos, yo tenía el sueño de ser un gran jugador de fútbol. Pero estoy muy contento de contarles hoy que me siento un gran jugador académico. Un jugador académico que me motiva a destacarme en aquellos intereses que a mí me gustan y en poder responderme preguntas de ¿qué es esto? o ¿por qué esto es así? en temas como política, economía y cultura mundial. A mí lo que me gusta mucho es destacarme en el colegio. A veces discutir a los profesores, obviamente. Y a veces pienso, una vez una amiga me dijo a mí, ¿por qué eso es tan culto? Y eso me hizo sentir bien, me hizo sentir como si yo estuviese haciendo las cosas bien y logrando mi principal objetivo, que es ser feliz y estar como yo quiero. Tal vez, solo tal vez, no se trate sobre verle el lado negativo a no ser un gran jugador de fútbol, sino verle el lado positivo a ser un gran jugador académico, una gran persona y ser humano, así como me conocen, así como soy el chino.